Vamos a ir ahora a la ciudad de General Roca, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Flavia Galende que nos va a hablar de un concierto barroco. Contanos dónde estás Flavia, buenas noches. Hola Vale, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá estamos en Plaza Belgrano, justo al frente de la catedral de aquí de Roca, de la catedral Nuestra Señora del Carmen, porque en un ratito nada más, a las 9 de la noche, vale, comienza la presentación del coro de cámara, del Yupa, que se va a estar presentando, va a estar la presentación de fin de año aquí en la parroquia, una hermosa presentación que tiene también un fin solidario, esto hay que resaltarlo, se invita a todas aquellas personas que participen de este lindo evento artístico, que traigan un alimento no perecedero para colaborar con diferentes merenderos y comedores de aquí de Roca. Pero estamos acá, si te parece vamos a conversar con Nelson Vargas, él es el director, pertenece al área de música del Yupa. ¿Cómo estás Nelson? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, un gusto estar acá, expectantes todos por lo que va a suceder en momentos más en nuestra vida del Carmen, un concierto, así como bien dijiste, del coro de cámara, a beneficio, iniciativa además del director Andrés García Alvarido, que ha venido trabajando de un modo muy interesante con el coro de Yupa. Y bueno, esto es uno de los conciertos, de los tantos conciertos que han venido sucediendo en el año, no solamente del coro, sino de la orquesta académica, del ensamble de iniciación, de la catedral Piazola, del ensamble Zapa, en fin, todo lo que constituye a nuestro departamento, realmente son muchas ofertas a nivel académico y realmente hay una producción artística muy, pero muy interesante. Esto, un año sumamente movido, ¿no?, para el área de música del Yupa, con muchísimas actividades, con varias presentaciones, nombraste algunas de ellas, así que me imagino que el balance es más que positivo, ¿no?, del área de música del Yupa. Sumamente positivo, quiero recalcar también a nivel académico y a nivel artístico, como dije recientemente, hemos tenido un año muy arduo, de muchas presentaciones, muchos festivales, muchos congresos, clínicas, seminarios. De hecho, hoy es como el comienzo del cierre de temporada de este año, de este ciclo lectivo, que comienza con este concierto del coro de cámara y una sorpresa que más les voy a adelantar. Y mañana cierra en el Festival FAI, Festival de las Artes de Yupa, un festival multidisciplinario que alberga todas las artes, todos los departamentos de nuestra institución. Y desde las 10 de la mañana van a tener la oportunidad de recorrer el predio que queda en Villegas 2325, un predio muy lindo, enorme, que además va a tener dentro de las instalaciones toda la muestra anual del departamento de extensión, artes visuales, teatro, danza. Y en el predio exterior va a haber un escenario muy imponente, también con muestras de danza, muchas muestras de música y al final de la jornada el concurso ya asentado en nuestra ciudad, Yupa Canta, el concurso de la canción inédita de la Patagonia. Buenísimo. Bueno, también va a haber un corredor gastronómico, ¿no? Así es, va a haber una oferta gastronómica, que van a estar algunos food trucks ofreciendo sus productos regionales. Así que va a ser una fiesta, va a ser un lindo encuentro de la ciudad con el arte. ¿A qué hora comienza todo, Nelson? Comienza a las 10 de la mañana con las muestras de extensión y se extiende hasta las 12, 1 de la mañana. Bueno, así van a estar las cámaras de Canal 10, invitamos a toda la gente a participar. Sí, señor, sí, señor. Y como les comentaba anteriormente, la sorpresa que tenemos hoy en este concierto, organizado por García Alvarido, el director del coro de Yupa, el coro de cámara, hoy nos visita la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Nicolás, en la región de Ñuble. Un honor tenerlos acá en nuestra ciudad, llegaron ayer a la institución, ya tuvieron su primer concierto en el día de ayer, hoy estuvieron participando en diferentes masterclass y hoy, gracias a la invitación a la gentileza de García Alvarido, tenemos la oportunidad de que compartan escenario en la capilla, la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Nicolás. Así que va a ser un concierto inolvidable. Quisiera que Andrés, nada, aborde un poco más el tema en cuanto a repertorio y lo que significa realmente compartir con este liceo, es un liceo chileno, que tiene una experiencia educativa muy, pero muy interesante a nivel artístico. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar con Andrés. Bienvenido, Andrés, al móvil. Bueno, contanos un poquito el repertorio, qué es lo que vamos a ver hoy en la presentación. Bueno, primero me gustaría decir que esto, porque Nelson ha sido muy amable conmigo, pero este es un esfuerzo de toda la institución, estamos todos a bordo y que no se nos olvide que Yuppa Camp mañana va a tener zonas de picnic donde la gente va a poder estar, comer lo de gula, bueno, solamente para que no se quede en el tintero. Bien, lo que vamos a hacer hoy es un repertorio específicamente académico. No es habitual que nosotros hagamos un concierto solamente académico, es decir, de música clásica, por así decir, ¿no? Lo habitual es que vamos mechando música popular, negro espiritual y música académica. Pero lo que vamos a hacer hoy, para aprovechar la acústica hermosa que tiene el templo, es hacer música religiosa de diferentes periodos de la historia. Es muy variado, va del barroco, va al romanticismo, cosas del siglo XX, de la década del XX, del siglo XX, de la década del 50, de la década del 70, y probablemente terminemos con unos espíritus de alta mano. Bueno, éxitos en la presentación. Muchísimas gracias por haberse acercado al móvil. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, Nelson. Muchas gracias, Canal 10, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, allí estaba Nelson Vargas, quien está al frente del área de música del Yupa, y Alvarido, quien, Andrés Alvarido, ¿lo dije bien? Sí. Quien está al frente del coro, el coro de cámara del Yupa, que se va a presentar, como decíamos ahora, en un ratito nada más, aquí en la catedral. Todavía aquellas personas de aquí de Roca, o que están aquí en la zona del Alto Valle, que quieran venir a presenciar este show aquí en la catedral, lo pueden hacer. Todavía veo que hay lugares disponibles, es totalmente gratuito. Solamente se pide a aquellas personas que concurran a traer algún alimento no perecedero, como te decía recién, vale, para colaborar con diferentes merenderos y comedores de aquí de Roca, con las campañas que realizan voluntarios de aquí de la catedral, nuestra señora del Carmen. Bueno, un espectáculo único, una oportunidad para escucharlos, gratuito. Solo se pide una donación, así que esperamos que haya muchos vecinos que se acerquen a disfrutar de estas actividades. Gracias, Flavia, por la información de esta hora. Gracias a ustedes, hasta luego.